No, no, ahí hay cuatro metros, tío, en la serie, eh. Mira, 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 mira. Bueno. Hostia, hay que remarla pero bien. Mira qué fe, le ha dado ese... ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha hecho ahí, tío? ¡Saltos de pértiga! La ha bajado sin ver. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pcreíble, ya! ¡Hala, hala, hala, hala... ¡Gracias! ¡Ah!